La que decía que yo te amaba La que sentía La que cantaba Nuestra canción La que bailamos muy apretada Todo el verano Enamorado Es mi regalo amor para que siempre amor Cuando lo escuches y recuerdes que venga cerca Es mi regalo amor para que siempre amor Cuando me vaya quieras que vuelva La canción La que contaba nuestros secretos Como esa noche Que amé tu cuerpo Esta canción La que llorara de ser así Cuando decía Por siempre mía No mi amor Yo no tengo nada que perdonarte Perdóname Sí, Romina Fue muy Muy Fue muy duro contigo No, 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 no Confundido Vos estabas confundido Yo ya te lo dije Bueno, entonces te pido que me disculpes Por haber estado confundido Tampoco te voy a disculpar Tampoco te voy a disculpar Sino que te voy a comprender Como te comprendí toda la vida Y comprender es mucho mejor Que perdonar Romina tenía razón, mi amor Nosotros no podemos negar el amor que nos une Por favor, Romina Quiero que me ayudes a olvidar a Nene Por favor No sé No sé, ya me lo pediste una vez No sé Romy, por favor Esta vez es diferente ¿Ah, sí? ¿Diferente cómo? A ver ¿Qué seguridad tengo yo De no quedar hecha una tarada otra vez? Romy, esta vez Esta vez estoy dispuesto a olvidarla Más que nunca quiero olvidarla ¿Más que nunca? A ver, ¿por qué? Decime lo que lo quiero escuchar A ver Porque te amo Sí, mi amor Sí, yo te voy a ayudar siempre, ¿sabes? Te voy a ayudar toda la vida Yo te voy a ayudar a vos Vos me vas a ayudar a mí Y esa mujer nos va a ayudar a los dos A ser felices Muy, muy felices ¿Ok? Conce, por favor ¿Me podrías preparar un sándwich, sí? En la cocina está Betty Pídale a ella Perdón Juan Cruz No sabes hacer un sándwich Por supuesto que es hacer un sándwich, Martín Perdón, perdón Yo te hago una pregunta No sé si Estás o naciste en un frasco de mayonesa ¿Dónde naciste? ¿Qué te pasa? Es un pan con un poquito de jamón, queso, lo que quieras Sándwiches Es muy fácil de hacerlo Sí Es ignorante No sabes hacer No Mejor dicho Sí Sí, 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 sé hacerlo Ah Sí Mira, a mí no me causa ninguna risa todo esto que tú estás diciendo ¿Por qué no te vas y... Y te quitas el rímer ese de los ojos? A menos que a esa que ahora le guste, ¿no? Hola a todos Hola Hola Hola, Concepción ¿Cómo están estos canitos? Hola Eh, se fueron al colegio ¿Se fueron? Sí Sí, se fue con la madre Consiguió que la madre lo acompañara Estaba tan feliz Que no sé que se había tragado una juguetería Eh, nene, nene Permiso Tenía una pregunta que te quiero hacer ¿Qué? Eh, ¿cómo están las cosas con Iván? Bien Muy bien, creo que mejor que nunca ¿Por qué me preguntas? Diosito Quiero darte las gracias por este amor tan hermoso que hay entre Iván y yo Lo único que, bueno Que quiero pedirte Que me ayudes a no traicionarme para no perderlo Ah, no, 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 no No vengas vos a decirme también que tengo que golpear la puerta antes de entrar Porque en esta casa todo el mundo se cree que es de sangre azul ¡Qué carácter que tenemos! ¡Ufa! Es por Juan Cruz Lo nuestro es muy difícil, nene Él da demasiadas vueltas y yo... No sé, ¿será que hablo demasiado? ¿Qué es lo que pasa entre nosotros? Pasa Que es casado No te embrolles Bueno, ¿y a vos? ¿Cómo te va con el bombón? Enamoradísimos Recién cuando venía en el colectivo Yo me quedé mirando las distintas caras Y sabes, yo pensaba Que yo nunca me podría enamorar de otra persona que no fuera Iván Porque siento que... Que no sé, que es como si yo hubiera estado enamorada de él antes de conocerlo Sí, pero cuando yo entré, vos le estabas pidiendo algo al barbudo ¿Que hay problemas? No Bueno, sí, vos sabés cómo pienso yo sobre el matrimonio y todo eso Sí, ya sé, nene Vos casta y pura hasta el altar Pero, nene, los hombres no son así De puros y castos no tienen nada Y eso es lo que pasa Romina me dijo que si yo no estaba con él Él me dejaba ¿Y por qué te dijo eso, Romina? Ay, no sé Eso tampoco me explicó tanto Bueno, nene, vos vas y le pedís explicaciones Porque Romina fue novia de Iván Vas y le decís que te cuente detalles Ay, no, Betty ¿Cómo voy a ir y decirle? Cuéntame detalles ¿Pero vos pensás seguir caminando sin conocer el terreno? No, señora Usted va Le dice a Romina que le cuente por qué rompió con Iván Y después, a la primera que se lo contase, ya de mí Va, 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 va Anda, 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 pregúntale Y si no estuviese, Betty Romina Nene, ¿qué haces acá? Perdóname, yo no sabía que estabas con... ¿Cómo, mami? ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, nene! ¡Espera! ¡Espera! Deja que te explique No, no, perdóname, Tomi Yo no la ve y me enfermecé en tu cuarto ¡Soy una mentira! No, por favor, no digas una palabra de lo que viste Porque Miguel, Miguel no es una persona querida en esta casa ¿Miguel? Sí, Miguel Miguel fue mi exnovio Fue mi novio antes de Iván Nos queríamos y... Y bueno, esas cosas nos tuvimos que separar Mi padre empezó con que yo noviara con Iván Y ahora que lo volví a encontrar No quiero que nada ni nadie me separe ¡Espera, Miguel! ¡Por favor! ¿Por qué abrí la puerta así? Lo siento Perdóname, Romina, por favor Perdóname No sabía, Miguel es una persona maravillosa Estoy completamente enamorada de él Pero encima mi padre me prohíbe totalmente verlo Por favor, prométeme que no vas a decir una palabra de lo que viste Por favor No te preocupes No vi nada Tiernita la llirucita, ¿eh? Ansiedad Detenerte en mis brazos Musitando palabras No rompen los tímpanos de tanta desafinación ¿Quién desafinada? ¿Yo desafinada? ¿Justamente yo? Pero perdóneme Sepa que a mí de chiquitita me elegían para el cuero del colegio Sí, claro Para martirizar a sus compañeritos que no querían estudiar ¿Cómo es? Usted sabe que habla de media típico Porque usted seguro que no canta tan bien como yo Pero no diga pavadas ¿Quiere? Claro que sé cantar ¿Sí? Bueno, a ver Cántese algo Y comparamos Ansiedad Detenerte en mis brazos Musitando Pero mira lo que me hace hacer Bueno Pero acá no estamos para cantar Estamos para trabajar ¿Entiende? Ah, no me diga Sin embargo, yo la vi el otro día salir de la habitación de don Gervasio Cantando Bésame Bésame mucho ¿Cómo me dice una cosa así? ¿Pero qué va? Es lo que vi ¿Vaya a abrir la puerta? ¿Quiere? No puedo ¿No ves que estoy trabajando? Oiga Usted está acá para ser mi asistente Así que si yo le pido que vaya a abrir la puerta Usted va y la abre Ay, un fa, un fa, un fa Lo que hay que aguantar para poder casarse con un hombre rico ¿Cómo le fue? Qué alegría ¿Qué tal? ¿Eh? ¿A dónde vas? Hace un minuto lo echas a perder casi todo con Nene Simplemente voy a verificarte que todo esté bien No, mi amor, no te preocupes Yo lo arreglé todo Esa chica no sospecha nada Ay, pobre Da una lástima, es tan inocente Ni es inocente ni es buenita Yo no me creo nada de eso Ah, ¿pero qué te agarró ahora? A mí no me agarró nada ¿Por qué? Simplemente no me creo ese cuento Te amo Te amo Cuando entramos en la dirección con Toscanito y... Y me presentó... Me presentó, dijo, vengo con mi mamá Te lo juro, se me hizo un nudo en la garganta Nene, decime ¿Cómo es posible Que se me haya escurrido entre las manos 12 años de mi hijo Sin escuchar que me presentara como su mamá? Nunca es tarde, hermanita Así como nunca es tarde para emocionarse por esas cosas Lo pasado Hay que dejarlo ahí, en el pasado Porque además No estuviste muy cerca Pero tampoco tan lejos Se tuvieron de a ratitos Tú nunca vas a dejar de ser su mamá Y él lo sabe Nene, yo... Yo no sé Yo hice... Un bollo con mi vida y lo tiré al tacho de basura Eso soy Soy una mujer que se usa y se tira, nene Y todo por... Por unos billetes de porquería No hables así, Gladys Claro Es así Esa es la verdad Nunca... Nunca más voy a... A poder enseñarle a caminar No voy a... A enseñarle a hablar Nunca estuve en su primera fiebre No... No voy a estar cuando se despierte por las noches, angustiado Nunca le forré un cuaderno, nene Nunca le lustré un zapato Hoy cuando escuché que dijo Vengo con mi mamá Me di cuenta que la vida tiene cosas hermosas, ¿no? Y yo con una reverenda estúpida me las estaba perdiendo Pero todavía quedan muchas cosas hermosas que vivir Y Toscanito nunca va a dejar de ser tu hijo, Gladys Nunca ¿Sí? ¡Sí! ¡Hasta la distancia! ¡Ah, sí! ¡Un momentito! ¡Ah! Señora Verónica Mire, hay una llamada para... No, ya, ya está, ya está Ya está, rápido, venga Venga, una llamada De España, de España ¿Para mí? Sí Tito, y no la ves final ¿Hola? Sí Sí, Sonia Ay, qué alegría escucharte Sí Cómo se te pegó el acento, ¿no? Dígale que la extraña Sí Que la extraña Que la extraña, dígame Eh, Sonia Te extraño En otro tono, más tierno Sí ¿Cómo? 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 ¿Cuándo? Quiero decir Sí, claro Voy a estar muy contento de verte Sí Bueno, uno para vos también Chao Parece que va a venir a la Argentina A visitar a sus padres Ay ¿Estás pensando lo mismo que yo? Es el tercero Es el segundo El tercero El segundo Está bien Por favor, no me estés controlando Compréndeme Yo Ya en casa tenía que controlar a papá ¿Ah, sí? ¿Qué culpa tengo yo de que tu padre sea un alcohólico? ¿Se puede saber? ¿Qué pasa, Iván? A mí no me pasa nada Sí te pasa, está agresivo No estoy agresivo, nada ¿Se puede saber de qué te ríes tú? No sé, que cuando te enojas se te ponen más chinitos los ojos Ay, qué cosa, ¿no? Iván, ¿a vos te pasa algo? A mí no me pasa nada, nene Ya te lo dije No te creo Pues créeme En serio ¿Sabes lo que me pasa? Que te escuché ¿Escuchaste? Sí, te escuché esta mañana cuando hablabas con tu amiguita Y le decías que yo no te importaba para nada Que solo te importaba mi dinero ¿Qué? Sí, no te hagas la desentendida porque lo dijiste bien clarito, nene No, pero era un chiste Ay, qué gracioso tu chiste No sabe la gracia que me causó, nene Iván Iván ¡Basta! Ay, ay, Conce Cómo me gustaría que esos galanes de televisión me besaran como besan a las actrices de las telenovelas Yo las empeño realmente Conce, ¿a usted no le gustaría que venga un galán que un día aparezca en la casa? Eso, ¿no? Un beso en la boca, la frase fuerte como abrazan a esos galanes y las tiren contra... No puedo más, no puedo más ¿Qué voy a hacer? No puedo más Porque, ¿sabes? Yo tengo los oídos a la miseria No, en esta casa no me arreglan ni con un aumento de sueldo Porque trabajar con usted es trabajo insalubre Pero no es posible, se está todo el día, dale, que dale, dale, que dale a la lengua No, a mí no... No, esto es una desgracia muy grande Una desgracia muy grande Oh, no, Conce, qué poco romántica Ay, deje de acosarme, ¿quiere? Deje de hacerlo Que no me mire así A ver, ¿qué pasa? ¿Usted no vio nueve semanas y media? ¿Con quién va sin Jeremy K. Roof? Donde sacaban cosas de la engadera y empezaban a juguetear cálidamente Vamos, dígalo Yo sé que se muere por mí Dígamelo de una vez que estoy esperando ¿Sabes? El que se encarga de los caballos de esta familia Es mi hermano Iván No, no, evidentemente él sigue disimulando No puede ser tan guarán Iván Iván, por favor, tenés que escucharme Por favor, abrime Iván, escúchame Yo jamás hubiera dicho una cosa así Te lo pido No puedo pensar una cosa así de mí ¿Quieres un mordisco? No Quiero que hablemos Estamos hablando, ¿no? No quiero tener que pedirte siempre lo mismo, Juan Cruz Bueno, entonces no me pidas nada ¿Y listo? Vamos, Griselda, por favor Mira, no nos hace bien a ninguno de los dos estarnos a cada rato reclamando cosas De verdad Mire, yo sé que hoy, no sé, un poco agresivo contigo Pero tengo mis motivos ¿Tus motivos? ¿Y cuáles son los motivos que tiene el señor para tratar mal a su esposa cuando tiene ganas? Pues, explícame Decime cuáles son ¿Por qué no me dejas de tratar como si fuera peor de tus enemigos? Griselda, ¿qué haces tú conmigo, ah? Dime ¿Por qué estás conmigo? Con un tipo que, según tú, no te trata bien Según tú, no te quiere Te humilla Ni siquiera te acompaña al médico Un tipo que te grita cada vez que le da la gana ¿Por qué estás conmigo? Porque te amo Te amo Te amo, tonto Hoy tu sobrinito salió hecho una liebre, mira Le fue a pedir permiso a don Gervasio para que le deje traer esa amiguita de él Y que la quiere tanto para que juegue con él a la pileta Y don Gervasio accedió Le dijo que sí Menos mal que le dijo que sí, ¿no? Con lo que le cuesta hablar a ese hombre Y la verdad que el nene se salía de la vaina ¿Qué te pasa, nene? Nos peleamos, Betty Pero con don Gervasio, pobre viejo, que está enfermo, pobrecita No, con el hijo Con ese playboy que no habla con nadie es medio difícil Ay, Betty, con Iván ¿Con el bombón? ¿Qué pasó? Bueno, en realidad fue él el que se peleó conmigo ¿Qué? Metiste la pata y se dio cuenta, ¿seguro? ¿Qué hiciste? Nos escuchó ¿Eh? Bueno Me escuchó a mí cuando te decía en broma que... Que solo me interesaba por su dinero Pero ese tipo se cree cualquier cosa Y no sé qué hacer, Betty De verdad, mira, no sé qué hacer No sé, yo sí sé En vez de lamentarte Vas y aclaras todo con él No, pero es que no me quiere escuchar Entonces hay que usar la fuerza Sí, 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 sí Vos vas y se lo explicás de prepo Palabra de Betty Vos no podés perderte al bombón por una cosa así No podés Aprovechando el sábado De vez en cuando hace bien tomarse un respiro, ¿no? Sí, de vez en cuando ¿También querés tomarte un respiro con Nené? No sé de qué me estás hablando Vamos, querido Todos sabemos para qué está esa chica en esta casa Sí, para aprender las estúpidas reglas de la High Society Y para convertirse en mi esposa Mirá, ese versito baratito Se lo decís a tu ratita de laboratorio Ah, Nené Ese nombre me provoca carrasperas Estrena, no te permito que me hables mal de Nené Bueno, ¿qué? Y como te guste Parece que querés hacerte el príncipe valiente, ¿no? ¿Sabés qué? Deberías enseñarle un poco de gimnasia a Rainy, ¿no? Porque en el físico uno se da cuenta que es el más sufrido de los manteloni Pero por suerte Dios le mandó una esposa fértil Y no necesita andar buscando cuidadoras de caballo para embarazar ¿No? No ¡Ay, Toscanito! Tenés que ver lo que es esto lleno Ay, los domingos lleno de gente Y la voz que la gente que grita De pardo De pardo viejo nomás Mirá, hablo de esto y me emociono, ¿sabés? Me pongo a llorar, me brota la lágrima ¿Vos sabés qué? Esta mañana Me llamó Iván Me propuso que la semana que viene Corra milagros en el gran premio de las potrancas, ¿sabés? Y bueno, yo acepté ¡Qué bárbaro! Tanto tiempo que estuve esperando esto y al fin se me dio ¡Qué maravilla! Vas a ver qué vas a ganar, Julito Gracias, enano Gracias Gracias por la confianza Con milagros gana cualquiera Pará un poquito Gana cualquiera ¿Qué querés decir? ¿Que yo soy cualquiera? ¿Eh? Tenés cuidado, ¿eh? Porque mirá que un día Julito Todo y pardo, vieja Ya sé, se destapa y se apudre todo Hace como cuatro años que venís diciendo lo mismo Bueno, sí, hace cuatro años Ahora tengo la posibilidad de demostrarlo Ay, si la vieja se enterara, qué lindo ¿Qué, decime? Nene, ¿no vino con vos? ¿Mi tía? Sí No sé si vino No, yo vine para hablar con vos ¿Qué pasa? ¿Es grave? Por favor, usted sabe que le gusta verla así Usted tiene que acordarse Que si usted está triste La bebita que está acá también se pone triste Sí Lo que pasa es que estamos todos nerviosos en esta casa Y Juan Cruz también está nervioso por lo del padre Juan Cruz siempre tiene un motivo para estar mal Siempre Conce, por favor, ¿nos podrías dejar solos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De hecho, sé que yo A veces Te trato muy mal De una manera que tú no mereces Me comporto como un idiota Hago muchas tonterías Juan Cruz, yo soy... Discúlpame, mi amor Por favor, discúlpame No sé, yo no quisiera ser así, tan agresivo Pero es más fuerte que yo Lo siento mucho De verdad Tal vez es que Venga mal de fábrica Cristina Mira, cuando me dijiste esa noche que me amaba Me hiciste dar cuenta de lo injusto que yo era Me di cuenta de lo mal que te trato Que no mereces eso Y yo no quisiera justificarme De verdad que no Pero cómo me saco yo de la cabeza Todos los insultos Los cachetazos Los maltratos que recibí cuando me criaron Mira, mi padre siempre fue así Y bueno, y de tal palo Dicelo yo Mira Yo te quiero De verdad La quiero Bueno Concepción Debe estar tan contenta Señor Hace mucho que no lo molesto Por favor Que Juan Cruz no haga esto Por favor Y esto quiere Vení para acá ¿Qué pasa papá? Ay, no se ha roto Dejáme ir Para acá ¿Qué pasa? Pasa que no tenés ninguna prueba contra Verónica Eso pasa ¿Te parece poco? Entra al estudio que te explico Momento Momento Yo misma fui a guardar Todas las pruebas del asesinato Del mayordomo En la caja de seguridad del banco Las robaron Ay papá No me digas que las sacaron de ahí No hay ningún robo En ninguna caja de seguridad Esas pruebas No comprometen a Verónica Te comprometen a vos ¿Qué estás diciendo? Si tienen todas las huellas digitales de esa estúpida ¿Vos te olvidás que yo soy un brillante abogado Que sé mucho de pruebas y contrapruebas? ¡Piérdese el colmo! ¡Ahora la vas a defender a Verónica! Escúchame bien, nena Y no te hagas la graciosa Entendé bien lo que te voy a decir Esas huellas digitales Ya no existen más Se diluyeron Pasó el tiempo Los elementos que vos tenés Sí son evidencia Y muy importantes Pero no para Verónica Si la policía te los encuentra Esos elementos encima tuyo Vas a correr un serio peligro Y ni yo te puedo salvar ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo, papá? ¿Y vos qué te crees? No perdamos la calma ¿Vos esto se lo dijiste alguien más? ¿Vos te crees que yo soy idiota? Bueno, mira Lo que voy a hacer Es sacar esas pruebas del banco Pero ojo Que Verónica no sepa nada de esto Porque acá lo importante No son las pruebas del asesinato Si no es que Verónica me siga teniendo miedo, papá Mucho miedo ¡Iván! ¡Iván! Iván, me tienes que escuchar Por favor, escúchame ¿Cómo vas a pensar que yo voy a decir una cosa así? No, yo no pienso nada Yo lo escuché bien clarito, nene Yo te quiero, Iván De verdad, yo te quiero Mira, a mí no me importa tu dinero Y si es verdad que sos mi príncipe azul Pero me importa un cuerno tu castillo Y si sos mi príncipe azul Es porque conquistaste mi corazón, Iván De verdad Nene, ¿cómo puedes hacer para decir tantas cursilerías juntas Y no repetir ninguna? Ay, por favor, Iván No seas tan duro conmigo Por favor, no seas así Nene, tú no tenías que ir a trabajar Si es verdad que te importa tanto el aras ¿Qué haces aquí? Dime ¿Y por qué tú no te vas a la miércoles? Bueno, a ver, ¿qué le pasaba a tu abuelo, Toscanito? Y anda mal de plata Y para colmo le robaron la jubilación Yo no quise ayudar con mis ahorros Pero él no aceptó Mirá, si lo que venís a buscar conmigo es plata Vás perdido, ¿eh? Estoy más seco que lengua del oro Que el oro charlatán Claro Ahora Ahora que los mantelones quieren que yo corra milagros Por ahí la suerte de Julito Dipardo cambia y Vamos, Julito No, no, Julio Yo no quiero que me prestes plata ¿Ah, no? Yo quiero que me ayudes a conseguirla Ah, sí, no, no ¿Cómo? No te entiendo ¿Te acordás la vez que nos disfrazamos de payaso? Momentito, momentito Disfrazamos de payaso nada Yo no me disfrazo Yo soy un gran payaso y a mucha honra ¿Qué disfrazo? Bueno, está bien, entonces ¡Payaso! ¡Soy un payaso! Entonces quiero que me enseñes ¿Ah, sí? Sí, así podríamos actuar en una plaza Y pasar la gorra Y así ayudamos al abuelo ¿Pasar la gorra? ¿Y recaudar plata? Dale ¿Para ayudar al abuelo? Uy, qué buena idea Ya lo estoy viendo, mirá Mirá la gente como se acerca Y se ríen y... ¡Señora! ¡Qué bárbaro! A ver, señoras y señores Por favor, pueden aportar un dinerito A la gorra de Toscanito Gracias Aceptamos tarjeta de crédito Dólares, marco suizo Muchas gracias Muchas gracias, señores Nosotros somos papelito y papelón ¡Payaso! ¡Payaso! ¡De corazón! A ver, una pierna Mira que yo Es, despacito, despacito Yo lo calzo Ahí está Ahora, despacito Ahora la otra Nadie lo apura Nadie Eso Ahí está Ahora la otra Espere Ay, eso Bueno, ahí está Ahora Eso 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 Acuérdense Eso 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 Ahí está Despacito Despacito Ahí está Veo que bien Despacito Eso 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 Bien Veo que bien Ahí está Bien Bueno, va No puedo Aquí no puede Ni que no puede Puede, puede ¿Qué quiere? ¿Quiere quedarse duro así para siempre? No, hay que hacer un esfuerzo Va Vamos Vamos Ay Ve Otro poquito Vamos Me Me quiero acostar No, no Para nada Usted va a caminar ¿Me entiende? Usted va a caminar ¿Desde cuándo usted me levanta la voz? Desde hoy Desde hoy le levanto la voz Yo no voy a permitir que usted afloje ¿Me entiende? Usted tiene que ser el El de antes Usted tiene que ser el hombre que todos conocemos Usted va a volver a hacerlo ¿Me entiende? Eso sí Vamos a tener que ensayar mucho ¿Sabés? Porque yo sé Sobre muchas cosas de payaso Yo conozco También a tu edad Me pasaba todo el día En el circo de mi tío El circo De los hermanos Dipardo Quizá no hará plata Pero que nos vamos a divertir Seguro Sí, seguro que nos vamos a divertir ¿Qué pasa? ¿Me estás llorando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿y cómo es eso de la ñu? ¿Qué pasa? No, yo no hago nada No, no, no La New Age es la nueva era del hombre Es la autorrealización del hombre En comunión con el cosmos ¿Entendés? Es la visión cosmogónica del hombre Que nos permite ser atravesados Por nuestra propia luz Uy, qué fenómeno Sí, bueno Algo de fenomenología hay Sí ¿Sabés que a mí me encantan esas cosas? Porque yo soy re moderna ¿Quién es? Betty, por favor No grite No grite y vaya a abrir ¿Eh? Uf, no grite No grite Me voy a olvidar La New Age Es un cambio en la cosmología Cosmología No Un proceso de autorrealización del hombre Un cambio en la cosmología del hombre Buenas Buenas, ¿qué tal? Sí, más o menos ¿Qué necesitan? Iván, ¿está en su cuarto? No, ¿qué va a estar en su cuarto? Está en la cocina Porque el hombre vino Venía desde la pileta Me mojó todo el pasillo Porque... Y la que tiene que secar soy yo Porque él, nada Que va a agarrar un trapo Nada, para nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Visitando a tu amiguito? Eh... ¿No te basta con verlo todos los días en el banco? Lo que pasa es que cada vez que pueda uno visitar a sus amigos uno lo hace Siempre y cuando teniendo tiempo, ¿no? Yo creo que a ti nadie te visita, ¿verdad? Permiso Qué idiota que es este tipo Díjelo No le haga caso Ese hombre de estilo a veneno Yo me di cuenta por la mirada Enseguida lo pesqué Sígame contando Que lo suyo es mucho más interesante Pero le dijiste eso ¿Sabés, tío, no? Sé que se lo dije Pero fue en broma Mira si iba a querer Iván por su dinero ¿Cómo puede ser que este tipo se cree una cosa así? Yo tampoco entiendo nada Pero fue así Hoy ni siquiera me quiso escuchar No te preocupes, tía Yo le voy a hablar No, no te me... No, no, la que tiene que arreglar este asunto es tu tía Bueno, mira, si esta cabezadura no quiere entender Se la pierde Qué bárbaro Miráme a mí diciéndote estas cosas Mirá, nene Ahora mismo Vas a ir a la mansión ¿Eh? Y vas a arreglar todo este asunto ¿Eh? Ya, mi No, pero, Judito No, no, sin peros Sin peros Vas y le decís todo lo que sentís en su cara Es una orden Sí Dos canitos, ¿vienes conmigo? No, tía, andá sola Yo paso a ver a María y después vuelvo Sos un león, plomazo, un león ¿Qué voy a hacer, amor? Soy un miguelazo Eso es imposible ¿Tú qué sabes, Martín? ¿De dónde la conoces? ¿Tú conoces bien a esa tipa? Porque yo no Hace tres meses la conocí Era cuidadora de caballos Y pegaba más duro que Mike Tyson Ahora la tengo viviendo en casa Y honestamente No sé quién es Espérate No sé quién es, Martín No, no, Iván Espera Nene Es una chica muy noble Yo creo que sería incapaz de casarse con alguien por dinero Eso es lo que a mí me gustaría creer, Martín Eso es lo que a mí me encantaría creer Pero no sé Ahora no sé si detrás de esa cara de angelito se encuentra... ¡Calla! ¡Calla! ¡Pecador! ¡Calla! Nene es una buena muchacha Y tú, de santo, no tienes nada Así que no hable de ella ¿Sí? ¿Sí? Un momento Un momentito ¡Ah! Griselda, querida, pasá ¿Querés algo? No, no Vengo a hablar con vos ¿Vuelta? Sí, claro Vení, por favor Sentémonos Sentémonos Tengo que pedirte un favor, Reinaldo Sí, lo que quieras Te ruego que nunca más le vuelvas a poner una mano encima de mi cá ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Mirá, ahí me costó mucho decidirme venir a hablar con vos Es más, la misma Vero no quería que interviniera Pero yo no me puedo quedar con los brazos cruzados Me parece que son parte de mi familia Y las cosas que le afectan a ustedes Me afectan a mí también A mí me parece que debe haber un error en lo que decís Porque yo no soy capaz de pegarle a nadie Y mucho menos a Puchita Yo no estoy aquí para que me convenzase de nada No vine para eso Me parece que las cosas son como son Y la verdad que no hay que seguir dándole vuelta al mismo tema Bueno, pero ¿Cómo podés pensar que yo le voy a pegar nada menos que a mi mujer? Mirá, Reinaldo Yo te pido un solo favor Por lo menos durante el embarazo No la toques a Verónica ¿Te queda claro?